A ellos no les puedes pagar para que pierdan. ¿Qué más quieres saber, Conal? Esto, esto, entiende esto, nunca va a ser tuyo, nunca. Señor Wagner, eso no es para él, eso no es para él. Pero el 29 de marzo, entiéndelo, ya no vayas a ver, entiéndelo, eso no va a ser tuyo. Vamos a vernos las caras, el 29, ¿qué te parece? Es por su capacidad y todo lo que tengas. Vale la pena, vale la pena. Hagan lo que quieran conmigo el 29. Además una cosa, no estoy solo, toda la gente se va a paralizar Monterrey, Nuevo León. Y saben ahí, en YouTube saben, me voy a preparar. Sigue vendiendo uno, sigue vendiendo, ándale pues. Ay no, ay no, ya, 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 ya por favor. ¡Auxilio! No, no, no tengo miedo, ni él tiene miedo. Yo respeto a las grandes figuras. No le tengo miedo a nadie en la vida, ni al diablo si se me aparece. No le tengo miedo, me aviento el tiro con él, si lo pierdo no me importa. Me aviento el tiro con los dos, me han de poner una barrida y si no, les pongo yo una barrida. Uno de dos, o me ganan o les gano y se acabó. Bueno, qué, qué bueno, qué bueno que vas a subir al ring. ¿Sabes por qué? Siempre lo ha hecho. Y cuando subo se paraliza Monterrey. Este 29 de marzo, hagan... ¡Auxilio! Si tienen una cita conmigo. ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Vamos a una pausa, vamos a una pausa, una pausa! ¡Ay, señor Chabana! ¡Una pausa, una pausa, una pausa! ¡Ay no, ay no! ¡Ay no, ay no! ¡Esto ya se prendió! ¡Se paren o se van a matar! ¡Se paren! Están los ánimos muy calientes. Muy, muy calientes. Yo veo que Conan está llorando. No, no, yo no lloro. Ah, ok, perdóname. Yo estoy preparado para luchar con Panera. Pero, ¿saben qué? Yo creo que sí merece que lo apoye el público el 29 de marzo. Porque si fue la gente ayer a la Arena Coliseo, a buchearle, yo espero. No es gente mía, no era gente mía. Por eso estoy diciendo, si va la gente que fue ayer, pues me da mucha pena que solamente vayan dos personas a apoyar a Conan. No, no, ¿qué te pasa? No, no, tampoco habla con la verdad. Mira, no le quedan este partido. Vamos a ir a apoyar a Conan. Entra en YouTube para que vean. Mira, Conan. Cada vez que me presento a una plaza es lleno total. Vamos a ir a apoyarte, Conan. Si tú quieres ver y apoyarme, llega temprano. O compra el boleto con anticipación. Mira, van jugadores de los Tigres del Monterrey. Se pone de fiesta, de pesado. Leandro Ríos, va Arnulfo. Va toda la perrada. Taco Barrón. Van todos. Por eso se llena, porque se viste de gala. O sea, ¿le llamas perrada a tus amigos? Claro que es mi amiga. ¿A tus amigos le dices perrada? A mis amigos los estoy invitando. Pero le dices perrada. Va toda la perrada. No, es que así le digo. Son amigos. Así, cada vez que lucha Conan. Yo por eso lucho poco. Pero cada vez que me presento, reviento. Déjame decirte, Conan, que yo tengo pase vitalicio. Desde que llenamos la arena Coliseo y tengo el récord. No, me caes, estúpido, porque me voy, me voy. Ya no diga que usted tiene el récord, porque es una vergüenza. Una sola vez luchó. Escúchelo bien. No pongan los ojos. No, no le voy a hacer nada. Nada. Se lo prometo como hombre. Porque cuando yo digo una cosa, eso es. ¿Sí? Nomás escúcheme bien. Usted luchó con el papirri, ¿sí? Luchó una exhibición de idiotas y de estupidillos. Sí, porque ni luchadores son, ¿sí? Entiéndalo. Una sola vez llenó, le doy la razón. Sí llenó, pero yo he llenado diez mil veces. Diez mil veces he llenado. No, no me compare con una. Usted dice que no tengo el récord. Claro que lo tengo. ¿Eres luchador? Claro que soy luchador. ¿Por qué cree que me he enfrentado a Blue Demon? La licencia. ¿Por qué cree que me he enfrentado a Rubio? La licencia. ¿Por qué al perrito aguayo que en paz descanse? Para mí, mi respeto es el perro. Es lo máximo que ha dado México. Eso es lo que digo yo. Si no tienes licencia, no valen las luchas. Claro que si no tengo licencia, no me dejan luchar, cabecita de tortuga. No me dejan luchar. No me dejan luchar. No, pues me enojo porque... ¿Ah, sí? ¿Vamos a ir a apoyarlo? No quiero que vayas. ¿Por qué andas muy callado? ¿Por qué no te quieres meter al show? Pues es que solito hace show. Ya que gane Wagner, apoyamos a Conor. Es un show unipersonal. No, no he hecho. ¿Sabes quién me está chichareando todo? Él. Es que lo he chichareando en su rutina matona. No, no he hecho. Yo me lanzo de comediante lleno. Yo voy a una plaza a Torillaz lleno. Yo lucho lleno. Chiste. Chiste. Vamos a alivianar esto. Adelante.